El día jueves 25 de julio concretamente participamos de la reunión en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación donde FATAP se reunió con UTA, se reunió con representación del Ministerio de Transporte también de la Nación y por supuesto la convocatoria que le hizo el Ministerio de Trabajo de la Nación. También participamos algunas jurisdicciones, tal el caso de Santa Fe, bueno, por Chaco hemos ido acá de la Subsecretaría de Transporte con el objeto de acompañar este proceso paritario que ya se cerró hace cerca de un mes para el AMBA con el aumento, como bien decía usted, de un 20% aumento al sueldo, 20% aumento también a lo que es la parte del viático del trabajador convenido en UTA y una suma fija no remunerativa por única vez de 16.000 pesos, bueno, que se fraccionan algunos meses que eso se está conveniando en las distintas jurisdicciones. Como bien decía usted, en el AMBA sí ya se cerró porque en el caso del AMBA el Estado Nacional hizo un importante aporte de más de 100 millones de pesos que la provincia la destinó al transporte y con ello descomprimió toda una situación conflictiva. Fíjese que en AMBA no hubo paro de transporte y en todo el país tuvimos tres días de paro de transporte a lo largo de este proceso paritario. Y bueno, eso nuevamente a partir de la resolución del Ministerio de Trabajo, resolución 892, por la cual deja explícitamente establecido el aumento del 20%. O sea, más allá de que hubo o no hubo acuerdo, el Ministerio de Trabajo ya avaló este aumento para el sector de transporte. Es un aumento legítimo, por supuesto, no está en discusión eso. Ya avaló este aumento del 20%. Así que bueno, cada jurisdicción que estuvimos participando también hicimos el planteo de los recursos porque digamos que parte de lo que es el costo de la tarifa, más allá del 50%, representa el impacto salarial. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar a eso? Es lo que estábamos discutiendo con la gente del Ministerio de Transporte que por supuesto dijo bueno, las provincias deberán instrumentar alguna metodología como para que se resuelva este aumento del costo. Si el 4 no llega este aumento, lamentablemente iría en el paro, ¿no? Y si el gremio ya claramente lo especificó, tal cual lo establece también el acta que se elaboró en el Ministerio de Trabajo de la Nación, la única cláusula, por así decirlo, que impone la UTA central es que el cuarto día avil del mes de agosto estén canceladas las acreencias salariales del mes de julio con el aumento. Lo otro, cada jurisdicción lo puede ir de alguna manera estableciendo plazos para el pago.